...activa, mostrando las cualidades que lo hicieron grande, tricampeona Fernando Cochulito Montiel, cuando sonó la campana para este sexto episodio en la voz emocionante de Eduardo Camarena Reyes. Dirían los taurinos, está haciendo faena el Cochul Montiel, así diría Arturo Gilio, así diría también el matador Jorge Mata, haciendo faena muy bien el Cochul, sin darle distancia a su adversario, con el jab permanentemente, con las tintas Ricardo, fundamentales para destantear, para engañar, ahí fintó con la derecha, y deja que lo ataque el peleador de Indonesia para recibirlo con golpes cortos, Fernando el Cochulito Montiel en una muy buena actuación, llena de técnica, de viveza, de habilidad y de inteligencia de parte del Mochiteco, que aquí sale de dificultades con los golpes arriba, de parte de Ancota que trata de ir hacia el frente, engolosinándose el peleador de Indonesia, buscando la pelea en corto, pero Fernando Montiel está muy concentrado, muy aplicado, con una gran preparación en esta noche, la noche del Cochul, aquí en esta ciudad de Mazatlán, y en toda la República Mexicana, viendo al Cochul, doctor Alfonso Morales. Este es el Fernando Montiel, amables amigos, que vimos desde el arranque de su brillante historia. El campeón del mundo, Fernando, ahí tirando el jab, deja acercarse a su rival, pero repele el castigo con el jab de izquierda, va para adelante, con mucha fiereza, con determinación el de Indonesia, y Fernando Montiel, ahí cierra la guardia, y otra vez, bajando la izquierda y disparando la zurda y la derecha, el golpe al rostro del peleador visitante, aquí en la perla del Pacífico, en el puerto de Mazatlán, buena izquierda, ahora la derecha, sólida sobre el rostro de Montiel, que va para atrás, muy bien con la zurda, intentando responder así, riposta el mexicano, con mayor rapidez, con mejor técnica, y con más puntería, y haciendo gala también de buena cintura, y el movimiento de Fernando, pisándose los golpes a base de habilidad, con una gran maestría, Fernando Montiel, el punto fino del finito. No se debe quedar parado Fernando Cochulito Montiel, ahí le metieron una derecha que la amortiguó con la cintura, pero debe tener mucho cuidado, porque vaya que tiene enfrente a un rival muy peligroso, y acompáñenos este próximo jueves 8 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, en la esplanada de los niños héroes, en el bosque de Chapultepec, detrás de la estrela de luz, para vivir la experiencia de vos con el Saúl, con Saúl El Canelo Álvarez, y Shugan Shan Mosley, no falte. Ahí está la pelea del 5 de mayo, y Coto en contra de Mayweather, a través de Televisa Deportes, sábados de Corona, la pelea del año, y ahí está el Cochul, cerrando fuerte en este round.